Este proyecto de investigación más docencia trata sobre la búsqueda de alternativas al uso de antibióticos en ganadería, concretamente en el sector de los pequeños rumiantes, en ovino y caprino. Como estudiante participar en este proyecto de investigación ha sido algo muy chulo porque somos mucha gente, toda muy comprometida, alumnos y profesores. Hay alumnos de veterinaria de mi curso que yo no había podido relacionarme nunca con ellos y de diferentes nacionalidades y nos hemos conocido, hemos aprendido a trabajar todos juntos. También te enseña lo que es un proyecto de investigación entero, ver los problemas que surgen, cómo lo solucionan entre todos. Al estar en el laboratorio y en la granja hemos podido ampliar conocimientos de los dos sitios porque los alumnos no nos separábamos en equipo laboratorio y equipo granja, sino que todos hacíamos un poco de todo y creo que eso para aprender está muy bien y más siendo un tema como las resistencias antibióticas que salen todas las clases, quedamos día a día, entonces es muy chulo. Lo que hemos hecho concretamente ha sido desarrollar un modelo que permita testar estas alternativas biológicas, en concretamente probióticos, para evitar infecciones a nivel del tracto urogenital, del ganado, vino y caprino y además, por qué no, de aumentar los índices de fertilidad. Con este proyecto IDOC hemos conseguido despertar interés de algunos estudiantes por la ciencia y de hecho ya hay cuatro, son alumnos que eran de cuarto y ya este año en quinto quieren dedicar su trabajo de fin de grado en algún tema relacionado con el de nuestra línea de investigación relativa a la búsqueda de alternativas al uso de antibióticos. Entonces, para nosotros la verdad que es una satisfacción.